Hola a todos, ¿qué tal cómo les va? Bienvenidos a TV Duque, como siempre les estaremos acercando toda la información, toda la actualidad del ámbito educativo y cultural y por sobre todas las cosas lo que ocurre en nuestra provincia. Y ahora nos vamos inmediatamente, porque ya comenzamos con la primera información, hasta el barrio Villahermosa. ¿Por qué? Porque visitamos la EPEC número 82 Luis Gaspar Ruiz. Esta institución educativa que próximamente el 26 de julio va a estar cumpliendo 94 años al servicio de la comunidad educativa, pero que el gobernador Infran amplió, refaccionó, la construyó totalmente a nueva en el año 2012. Nosotros estuvimos visitando esta hermosa escuela y compartimos los preparativos con los alumnos, con los docentes, sobre el 25 de mayo, esta fiesta patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una comunidad pequeña, una escuela con 96 niños, estamos solamente en el turno de la mañana, pero le ponemos calor a estos días fríos. Así que bien felices realizando nuestras actividades como todos los días. Realizando en el marco de la semana de mayo las actividades. Así es, dice que quien no conoce lo que tiene, no ama, no puede aprender a amar. Entonces, desde los valores patrióticos, desde el sentir patriótico, toda esta semana, desde la semana anterior ya, se está trabajando con lo que es el 25 de mayo, lo que sucedió en 1810. Los niños felices porque desde diferentes aspectos, en el proceso pedagógico, los docentes encaran el tema. Algunos practicaron canciones, otros poesías, confeccionaron las escarapelas, están preparando los números artísticos para el 25 de mayo, para el acto, para engalanar nuestra institución. Y bueno, poniéndole a todo el color de la patria, el celeste y blanco, por sobre todo. Claro, qué importante lo que usted acaba de mencionar, directora, que los niños conozcan sobre nuestra patria, sobre la historia. Así es, tienen que saber, porque de por ahí, en muchos casos confundían lo que es el 25 de mayo con el 9 de julio. Entonces, explicarle lo que es este 25 de mayo, lo que implica para nuestra historia, para nuestra Argentina, porque en esa época no era la Argentina, sino que era el triunvirato del Río de la Plata, que estaba conformado por Argentina, Bolivia, parte de Uruguay, Paraguay y Brasil. Y la capital, por decirlo de alguna manera, era Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que querían? Dejar de depender del reino de España, de la corona española. Se realiza una asamblea en ese entonces, se congrega la comunidad en Buenos Aires. Y bueno, y piden el cabildo abierto el 22 de mayo, que luego el 23 renuncia a Cisneros, el 24 renuncia a Cisneros. Y el 25 de mayo se reúnen para armar el primer gobierno patrio, que a partir de ahí podríamos decir que nace nuestra Argentina. Es el puntapié inicial para esto que nosotros hoy tenemos. Llegar a nuestros días con la democracia es algo importantísimo que tenemos que valorar. En 1810, las señoras elegantes usaban duras enaguas y vestidos importantes. El cabello recogido con rodeta y pinetón también usaba mantillas para cada ocasión. Delicadas sombrías no podrían faltar, al igual que finos guantes si un paseo iban a dar. Para los caballeros, negro, saco, levita, camisa blanca, con llavot y en el cuello, moño y cinta. Usaban galletas, galeras altas, chalecos y pantalón. Era de muy buen gusto. Llevan en la mano el bastón. Y así estaban listos para ir a dar una vuelta, si era cerca caminando, si era lejos en carretas. Celeste y blanca como mi bandera, esos son los colores de mi escarapela. La uso en las fechas patria que celebra mi nación y la llevo en el pecho cerquita del corazón. A veces son cinta, a veces son redonda. Tiene distintas formas, cualquiera puede usar, mostrándola con orgullo sobre mi delantal. Día de las carapelas, cintita blanca y celeste. Pedacito de ilusión, es un trozo de la patria prendida en mi corazón. Bueno, la Escuela 82 Luis Gaspar Ruiz nace un 26 de julio, por la necesidad de creación de una escuela como eran esos tiempos en 1930, en lo que era la calle Paraguay y Ayacucho. Sería la 9 de julio. Ahí existía en esa época un lugar que se llamaba La Curva, que estaba el tranvía que llegaba hasta la fábrica de taninos y ahí había un asentamiento donde había 14 niños, la mayoría de ellos paraguayos, y solicitan una escuela. Por supuesto, inicia con una escuela rancho, luego se cambia acá enfrente de la escuela normal y después se dona este predio para poder hacer. Esta escuela lleva el nombre de Luis Gaspar Ruiz, quien fue uno de sus primeros directores y organizadores. Era un director que estaba en la institución y lleva su nombre para honrar su memoria. Yo siempre digo que tenemos que honrar a nuestros docentes. Me parece muy importante que la sociedad valore, en este caso la mayoría y la mayoría de la escuela de la provincia de Formosa llevan nombres de docentes, de directores, de instituciones públicas importantes. Y bueno, en este caso, don Luis Gaspar Ruiz fue director de esta institución y es una forma de agradecer el trabajo que realizan los docentes día a día. Exactamente. Y la escuela que fue empleada, refaccionada, equipada con tecnología de punta por el gobernador Infram. Así es. Esta escuela fue refaccionada gracias al gobernador Infram. Era una escuela que no tenía las comodidades que tiene ahora. Contamos con laboratorio, con sala de informática, con una biblioteca bien equipada. Además, el servicio nutricional que consiste en el desayuno, copa de leche y el almuerzo. Y en este momento tenemos una matrícula de 96 niños que tienen el beneficio diario de este servicio nutricional muy importante. Recordemos que quien está solventando los gastos que demandan en mercadería para la preparación del alimento es la provincia, el gobierno de la provincia de Formosa. Me parece importante destacar esto. Los niños en este momento y la familia en este momento de crisis y se apoyan en la escuela. La escuela siempre se dice que es el segundo hogar. Entonces, en esto se ven beneficiados, como te decía, gracias al gobierno de la provincia de Formosa, que sigue pensando en nuestros niños y que le da prioridad a nuestros pequeños para que puedan servir nutriéndose de todo esto que le da la escuela. Y a los docentes también me parece importante destacar porque el gobierno nacional sacó el FONI del Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, acá el gobierno ha tomado la decisión de pagar al docente con recursos del Tesoro Provincial y este aumento, incremento salarial también. Exactamente. No solamente el FONI, sino también las extensiones horarias. Los niños ahora cumplen 5 horas de jornada escolar que antes lo hacían 4 horas 15. Entonces, esa diferencia de sueldo, esa diferencia de horas que son para los niños, didácticas, pedagógicas, también lo paga el gobierno de la provincia de Formosa. Un beneficio importantísimo. También tenemos otro tipo de incrementos como la asignación familiar. Y bueno, todo, el FONID, el Fondo de Incentivo para Docentes, todo sirve y ayuda, no solamente en épocas de crisis, en todos los momentos. Y hoy hicimos arroz con alberja y carne. Y varían, ¿cierto? Tengo entendido que varían. Sí, varíamos. Mañana ya va a ser otra cosa, ya mañana va a ser alita con fideos. Se va variando los menúes. ¿Y le gustan a los chicos este menú? Pues sí, a ellos les encanta, comen todo. ¿Todo? Sí. Pero me decían los chicos que los miércoles hay polenta y que les encanta. La polenta es lo que más les gusta a ellos, eso sí, eso sí que a ellos les gusta, les encanta a ellos. ¿Y los viernes tallarines? Los viernes tallarines, sí. Bueno, a todos les gusta, pero más la polenta es lo que comen. ¿Tiene un guisito de arroz? Este es un guisito de arroz, sí. ¿Qué tiene el guisito? Tiene la papa, la carne, las verduras que se le pone todo, la lenteja, todo eso se le pone. Hoy, por ejemplo, también le hicimos chocolate. A la mañana le hicimos chocolate. Cuando hace así frío se le hace chocolate y mañana se le hace cocido con leche. Y además, ¿esto para cuántas personas ustedes? ¿Para cuántas cocinas? Sí, ya son como para cien partes. Sí, ya como para cien, sí. Bueno, menos mal que tiene todas las comodidades, como todas las escuelas, ¿no? Eso sí, sí, es verdad, sí. ¿La cocina? La cocina, todo, gracias a Dios, sí. La escarapela, dolores de la patria, de este blanco, padre, cielo y alma. La escarapela, simbolo de unidad, los argentinos la vamos a usar. La escarapela, orgullo nacional, en cada niño, en cada lugar. La llevamos siempre con gran pasión. Nuestra identidad en cada corazón. La escarapela, símbolo de unidad, los argentinos la vamos a usar. Y se cumple un aniversario más de la Revolución de Mayo, lo que significa para todos los argentinos este Día Patrio, el 25 de Mayo. Por eso nosotros visitamos el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, que se encuentra en la Jurisdicción 5, en el barrio Eva Perón, para hablar con los profesores de dicha institución educativa, que nos comentan, justamente nos explican, sobre lo que significa el 25 de Mayo en este contexto nacional y en el marco del modelo formoseño. Hoy por hoy nos convoca, digamos, tocar una temática que desde la historia, en cierta forma, y desde la cuestión ética, como docentes, profesores de historia, debemos tratar desde una mirada que se relaciona con la construcción de la identidad. El 25 de Mayo, así como otras fechas patrias, 9 de Julio, son fechas que nos inducen a trabajar con la construcción de la identidad, el poder entender que aquellos procesos o acontecimientos del pasado, obviamente, deben ser mirados desde un presente, pero también tratando de que a través de la enseñanza, a través del diálogo, nos permita revalorizar la memoria, por un lado, y esta construcción de la identidad, que también nos va a llevar a convertirnos en sujetos protagonistas, sujetos políticos y pedagógicos, que tenemos un compromiso a la hora de enseñar nuestra historia, sobre todo a las nuevas generaciones. El 25 de Mayo es una fecha donde, para muchos, tal vez, es considerada como el final, pero es el inicio de nuestra patria, el inicio de nuestra historia, si bien hay conceptos que, para aquella época, estamos hablando del 25 de Mayo de 1810, tenían una significación, hoy por hoy, tal vez sea otra la significación, por ejemplo, la conceptualización o la temática de la construcción de la nación. Nosotros, en ese momento, aún no éramos una nación, la nación tardó mucho tiempo más para poder llegar a ser una nación, ni tampoco la distribución territorial que teníamos en ese momento, es la distribución territorial que hoy tenemos en la República Argentina. En ese momento, la población, que también es un concepto que vamos a analizar, tenía más que ver con una identidad, más bien desde el punto de vista de América, ya que en ese momento éramos virreinato de Río de la Plata, luego nos convertimos en provincias unidas del Río de la Plata, y después de seis años, después del 25 de Mayo, pasamos a ser independientes, y a la hora de firmar la misma independencia, se firmó como Provincias Unidas de América. Es decir que la identidad estaba más relacionada, si bien ese concepto, en ese momento el concepto de identidad, tal vez no es como el que nosotros hoy tengamos, era más relacionada a lo que era América. Por otro lado, debemos entender también, de que en ese momento, habían existido diferentes causas, digamos que nos llevaron a lo que fue el 25 de Mayo, lo que se llamó la Revolución, lo que se llamó también el Inicio de la Patria, relacionadas a un contexto exterior y un contexto interior. Por un lado, desde el punto de vista exterior, nosotros sabemos que España había sido invadida por Napoleón, por Francia, en ese momento se capturó también a Fernando VII, y como las colonias dentro de ellas, nuestra colonia que era el Virreinato del Rey de la Plata, era un Virreinato porque justamente, institucionalmente, la representación del rey en estas tierras era un Virrey, el Virrey Cisneros. Estas tierras, viendo esa coyuntura, esa situación que estaba atabezando España, consideró también que si las tierras eran colonias del rey, al no estar el rey, esas tierras podían llegar a obtener de alguna manera su liberación de las colonias, como colonias españolas. Por otro lado, también sabemos que a nivel regional se estaban dando revueltas, se estaban dando también, digamos, cambios en sociedades como, por ejemplo, las que integraban el Alto Perú, y que hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hoy se denomina Bolivia, y formaban antes el Alto Perú. Por otro lado, a nivel exterior, tenemos también la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa. Dos cuestiones que no simplemente fueron acontecimientos que obviamente integraron un proceso de cambio, sino que también traían con ellos ideologías. Y esas ideologías fueron también, en alguna manera, influenciando a esos jóvenes criollos que integraban las colonias, digamos, del Virreinato del Río de la Plata. Obviamente, desde aquel momento, que yo considero el inicio de la patria, hubieron transformaciones, se tardó seis años hasta lograr la independencia, no fue un proceso de un día al otro, sino que fue un proceso que ya llevaba años de gestación. Por otro lado, también debemos entender de que el 25 de mayo fue el inicio del logro de derechos, porque también en la Asamblea del año 13, 1813, logramos obtener también algunos derechos, como la libertad de vientre, digamos, siguiendo la línea de aquellas ideologías revolucionarias de Francia, donde también se había abolido la esclavitud. Lo mismo ocurría también con la independencia de Estados Unidos. Entonces, fueron derechos que se fueron logrando con el tiempo y que esos derechos son los que nosotros también tenemos que ir, digamos, de alguna manera transfiriendo o, digamos, transmitiendo a las nuevas generaciones para que ellos puedan entender la actualidad. Es decir, mirar el pasado, pero para que tenga un significado para los jóvenes en la actualidad. También tenemos la otra cuestión del pueblo. Nosotros decíamos que el pueblo estuvo presente, pero tal vez la noción de pueblo que tenían los revolucionarios no era el concepto que nosotros tenemos hoy de pueblo. Sabemos también que el concepto de pueblo es un concepto político, un concepto dinámico que se va transformando con el tiempo y obviamente ese concepto en ese momento dejaba de lado a ciertos sectores sociales que hoy por hoy en la historia estamos tratando de volver a visibilizarlos, de volver a darles un lugar como la mujer, el trabajador, los grupos originarios que en ese momento no fueron tenidos en cuenta y que tampoco fueron tenidos en cuenta en esa historia tradicional del 37, del 80, donde lo que se buscaba era homogenizar la nación y se hablaba solamente de los grandes líderes o los grandes próceres. Entonces, todo ese análisis nosotros tenemos que hacer desde el presente a la hora de enseñar estos acontecimientos del 25 de mayo. El inicio de la patria, el inicio de la construcción de la identidad, el inicio de la construcción de una nación también. por eso tenemos que entender que esa construcción de la identidad es fundamental, pero tiene que ser una construcción colectiva, una construcción donde todos podamos ser partícipes para ser, sobre todo, frente a los desafíos que se están viviendo en el presente, este momento neoliberal que muchas veces no tiene en cuenta la participación federal, no tiene en cuenta la distribución equitativa y justa para la población donde solo son privilegiados algunos sectores, donde hoy también los medios de comunicación, la tecnología son justamente monopolio de esos sectores privilegiados y que hoy por hoy no dan espacio a las verdaderas necesidades del pueblo. Entonces, como dicen algunos autores, como Erich Haumbach, él nos dice que justamente la construcción de la identidad tiene que ser una construcción colectiva. Y lo que decimos y como conclusión de todo este análisis la construcción de la identidad es una construcción colectiva, pero también debe ser una construcción democrática y sobre todo justa para toda la población de nuestra República Argentina. Se cumple un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Es allí donde comienza a delinearse dos modelos de país. Uno que, por un lado, defiende los intereses de aquellos que pretenden sostener la dependencia de grupos hegemónicos extranjeros y por el otro, aquellos que en su momento confiaron en nuestras propias capacidades para erigirnos como lo expresa en su versión original nuestro himno nacional, se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Estos conflictos que se están tensionando desde hace 200 años y continúan hasta el día de la fecha consisten en aquella dicotomía clásica de federalismo o unitarismo, liberación o dependencia, patria o colonia. Parece mentira que después de tantas luchas, de tanto sacrificio humano para lograr la tan ansiada libertad, en la actualidad tengamos que estar poniendo sobre la mesa estos temas nuevamente y no solamente en conflicto y en tensión sino que se están resolviendo cuestiones fundamentales para nuestra patria. Este es un hecho presente hoy más que nunca. Es importante para cada formoseño y formoseña conocer nuestra historia local. Nuestra provincia de Formosa ha sido deliberadamente históricamente relegada y despreciada por el centralismo porteño. Solo fue reconocida nuestra autoridad territorial con los gobiernos peronistas. Es importante resaltar esto porque esto es historia. ¿Cómo se realizó esto? A través de la provincialización dictada por el presidente Juan Domingo Perón y la reparación histórica por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto no ha sido una casualidad. La identidad de nuestro pueblo formoseño se ha ido forjando a lo largo de nuestra historia. Debió llegar un conductor con la claridad doctrinaria suficiente en los conceptos de desarrollo federal y compromiso con su pueblo para que se consolide el espíritu de autodeterminación y se profundice ese destino común de prosperidad y felicidad para todos y todas las formoseños. El espíritu de mayo está presente en esos principios fundantes de nuestro movimiento. La independencia económica para lograr la soberanía política y a partir de allí alcanzar la justicia social. Estos principios y su acción concreta corresponden se sintetizan en el modelo formoseño. Hoy todo esto está en riesgo. Es importante resaltarlo y es importante que cada ciudadano o ciudadana de nuestra provincia también de nuestro país lo pensemos lo reflexionemos. No podemos permitir como pueblo libre que se retrocedan en derechos que se han logrado en una historia de 200 años. La institución colonial concluyó en el siglo XIX pero la lucha continúa. Desde este Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social es nuestro compromiso defender la libertad la democracia la independencia la justicia social acompañando al hacedor de las transformaciones más profundas que tuvo nuestra provincia que es nuestro gobernador el doctor Gildo Infra hoy más que nunca en el contexto de un gobierno nacional que intenta deliberadamente quebrar ese concepto de patria esta fecha es una buena oportunidad para reflexionar sobre esta particular momento de nuestra historia argentina sobre este experimento del anarcocapitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido nuestro pueblo argentino ¿cuál es el modelo que nos están planteando? Es un modelo neocolonial en pleno siglo XXI basado en el extractivismo de valor sin valor agregado sin elaboración industrial sin tecnología sin ciencia sin investigación ni desarrollo que va a condenar a los argentinos y argentinas una vez más a la desocupación que ya empieza a visualizarse y a una crisis cada vez más profunda este presente nos exige ¿sí? hablamos de pasado cuando hablamos de 25 de mayo pero este presente nos exige como educadores y educadoras un mayor compromiso en esta batalla cultural que debemos librar porque nos enfrentamos a una estrategia mediática sincronizada deliberada y efectiva ya que ha logrado colocar en la presidencia a un personaje de la periferia política que constantemente está expresando su odio hacia un estado que preside de una patria que detesta hoy más que nunca deben resonar con orgullo las estrofas de nuestro himno nacional argentino se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada en su cien de laureles y a sus plantas rendido un león ahora tenemos que hacer una pequeña pausa en TV Duca pero no se vaya porque enseguida regresamos con más y volvemos con más TV Duca y ahora nos vamos inmediatamente hasta la escuela número 3 doctor Luis Saez Peña este establecimiento educativo moderno equipado con tecnología de punta que fuera inaugurado por el gobernador de la provincia el doctor Gildo Infran en el año 2019 bueno se ha vivido una gran fiesta en principio bueno por el día patrio el 25 de mayo los alumnos como se estaban preparando para recibir esta fecha tan importante para todos los argentinos pero también el 23 de este mes justamente el 23 de mayo se celebró un aniversario más del día del educador nosotros estuvimos allí compartiendo este grato momento con esta comunidad educativa con los docentes y con los alumnos y con los docentes En el día de la fecha recordaremos que hoy se cumplen 36 años de la lucha de toda la docencia argentina que culminó con la histórica Marcha Blanca. La misma consistió en una lucha intensa de los docentes donde reclamaban a voces, la paritaria nacional, el salario básico unificado y la ley federal de financiamiento educativo. Todo esto comenzó un día miércoles 18 de mayo del año 1988 y la denominaron la Marcha Nacional del Docente. Todos juntos marcharon a la Plaza de Mayo en Capital Federal. Allí se concentraron todos los docentes de varias provincias, de norte, sur y el oeste, donde cada uno de ellos llegó con mucho esfuerzo y sacrificio. Así, la docencia argentina protagonizó lo que muchos consideran una gesta histórica para la educación del país, pues la lucha se erigió en defensa de la escuela pública junto al pueblo. Esta gesta implica un sentimiento profundo para todos los educadores, dado que esta Marcha Blanca representa el ícono de nuestra identidad como trabajadores de la educación argentina. Dada toda esta situación, al Congreso Extraordinario de la Setera declaró que todos los 23 de mayo se conmemoraría el Día del Trabajador de la Educación, para recordar que los maestros no dejamos de enseñar, sino más bien enseñamos a luchar. Bueno, Sara, ¿y te gusta la escuela? Sí. Hermosa esta escuela. Sí. Contanos cómo es un día acá en la escuela, desde que llegan. Llegamos, la directora y la vice los saludan, hacemos la oración, a veces hacemos como unas poesías por 25 de mayo, o para leer también, para practicar entre todos, y después vemos si hay un cumpleaños, cantamos todos juntos feliz cumpleaños, después los vamos al salón. ¿Y también toman algo rico por el desayuno? Sí, tomamos leche con pan, y a veces más como a las 12 o 11, a veces tomamos arroz con leche, yogur y pan con queso. Muy bien. Y ahora están estudiando todo sobre la semana de mayo, me imagino, porque tienen la escarapela desde el 18 de mayo, ¿no? Sí. Está preparadísima la escuela, veo que desde que ingresas está, digamos, el cabildo, la puerta, ¿no? Sí. ¿Sí? También estamos poniendo escarapelas y eso para el 25 de mayo también, estamos decorando, también hacemos unas mini poesías, y después hacemos abajo los dibujitos, por ejemplo, la paloma y la cadena cortada y las carapelas. ¿Después van a seguir al secundario en otras pilas? Sí. Sí, obvio. Oye. Esta es primaria. Sí, sí, sí. ¿Y después qué te gustaría estudiar, Sara? Me gustaría ser actriz. Actriz, muy bien. ¿Y a vos? Fotografía y profesora de educación física. Yo también profesora de educación física. Bueno, ¿y a vos qué te gustaría? Profesor de música. El 18 de mayo de 1810 se publica la proclama del Virrey Cisneros, donde pide colaboración para no caer en dominio español, ya que el Virrey, ya que el Rey de España había caído en prisión. El 22 de mayo asisten más de los invitados, de la mitad de los invitados, y debaten toda la noche. El 19 de mayo, las decisiones debían tomarla un cabildo abierto. El 25 de mayo, primer gobierno patrio. El 25 de mayo de 1810 se constituyó en Buenos Aires el primer gobierno patrio. Llevo en mi pecho prendida sobre el blanco delante de la escarapela argentina, la bandera azul y blanca en el mástil de la escuela, todo un día orgullosa en un cielo flamé. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién serán esos ojos? Que con tan solo mirar ya saben lo que me ocurre, si estoy bien o un poco mal. ¿De quién serán esas manos? Dispuestas siempre a ayudar, que acarician mi cabeza y no se cansan de enseñar. Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez, en la plaza aquel día de 1810. La matrícula actual de la escuela número 3 es de 328 alumnos, contamos con 16 salones, brindamos el servicio social nutricional de copa de leche, a la mañana damos el desayuno y con esta nueva partida de copa de leche, podemos dar un poquito también la colación a los chicos, que consiste en arroz con leche, damos bananas, frutas, para que el chico justamente esté siempre nutrido. El 23 de mayo, recordamos un año más del Día del Educador y aparte de eso estamos haciendo la práctica para el 25 de mayo. La escuela está, tanto el primer ciclo como el segundo ciclo, realizando prácticas acerca de un número artístico de la escuela. Gracias a Dios tenemos las áreas de folclore, música, educación física. Tenemos gracias a Dios todos esos servicios para brindar a esta linda comunidad de la escuela número 3, que gracias a Dios hace 31 años que estoy dando, impartiendo conocimiento a los alumnos y también brindando seguridad a las familias. Es el primero en llegar y último en marchar, va vistiendo su brazo, va a ser cada uno de los niños, con el corazón del obrero que sabe, con suelo volto a la escuela, va a otra vez a la clase, la intensa visión de la Tarde a la vida, a lo que sabe un día como un par de un grado Y es el volante del futuro presidente De un político decente, de los anarquistas o un doctor El 28 de mayo se cumple un aniversario más de la firma del acta de reparación histórica Una gestión del gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infrán Y una decisión política del expresidente Néstor Kirchner Que a los tres días de asumir como presidente de la nación Vino a Formosa a cumplir con la palabra empeñada Esto sucedía en el año 2003 Y nosotros queremos compartir este momento con todos ustedes Recordar a través de las imágenes Pero por sobre todas las cosas visitamos nuevamente El Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social Para que los profesores, en este caso las profesoras Nos comenten, nos hagan una reseña histórica Sobre lo que significa la reparación, esta herramienta tan importante como es La reparación histórica para el crecimiento, el desarrollo de nuestra provincia En el marco del modelo formoseño Este 28 de mayo se cumplen 21 años de la firma del acta de reparación histórica La misma estuvo a cargo de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infrán Y del entonces, el recientemente presidente electo, Néstor Kirchner La reparación histórica trae consigo una respuesta contundente A demandas, luchas legítimas que venía realizando el pueblo formoseño Hacia más de un siglo La reparación histórica no solamente representa No solamente en ese momento representaba un incremento en la asignación de recursos Sino consolidar instituciones de la república, de la democracia y del federalismo Poder que el pueblo formoseño pueda realizarse en el lugar donde vive También podemos decir que el acta de reparación histórica Trajo consigo pensar, pensarnos desde la identidad Desde esa lucha que hacia un siglo veníamos realizando ¿Por qué? Por esas asimetrías territoriales que había a nivel nacional Además, y no menos importante Poder descentralizar el poder que estaba nucleado en la nación Y poder otorgar autonomías provinciales a las jurisdicciones También otra cuestión que debemos mencionar en esta fecha Que vamos a conmemorar el 28 de mayo Es pensarnos como provincia Ya que la reparación histórica sea en el marco de un proyecto político provincial El cual venía diseñando y planificando políticas públicas Y ejecutando obras según las demandas territoriales ya existentes Entonces, es así que el acta de reparación histórica y su firma Lo que hizo fue consolidar y poder empezar a concretar sueños y proyectos Que tenía el pueblo formoseño, tanto individuales como colectivos Hoy estamos aquí para hablar de una fecha muy importante Como lo es la reparación histórica Hablar de la reparación histórica es reconocer nuestro pasado, nuestro presente Y proyectar nuestro futuro como formoseñas y formoseños Es pensar también la justicia social en términos de garantizar Que toda persona pueda desarrollarse de manera integral en su tierra con su familia Desde sus inicios, el modelo formoseño Ha planeado de manera estratégica y racional Los logros de una comunidad que con convicción esclarecida Ha acompañado con un sólido apoyo al gobernador Gildo Infran El 28 de mayo de 2003 nos pone en un contexto relevante a nivel país Marcando un antes y un después en una formosa planificada En palabras de nuestro gobernador Formosa es un pueblo que sabe lo que quiere y trabaja por ello Sabiendo que este esfuerzo traerá trabajo, felicidad y dignidad para toda nuestra comunidad Era el 28 de mayo del 2003 Y el entonces jefe de estado, el doctor Néstor Kirchner Llegaba a Formosa a solo tres días de haber asumido como presidente Ocasión en la que prometió poner en un mismo derecho de igualdad a todos los argentinos La reparación histórica es un deber de estricta justicia Que responde al legítimo reclamo que por años realizamos sin ser escuchados Por eso hoy estamos aquí con ustedes Por eso la decisión de rescatar y de volverles definitivamente a Formosa la moneda única Para trabajar, integrar federal y políticamente definitivamente a Formosa Al país real, a ese país que nunca debió abandonar y olvidarse de esta querida Formosa Fue una verdadera bisagra histórica para la provincia de Formosa Ya que desde entonces se comenzó a hablar de antes y del después del 28 de mayo de 2003 En que los antiguos anhelos y sueños comenzaron a hacerse realidad El compañero Néstor Kirchner, al tercer día de haber asumido la presidencia de la nación Vino a visitarnos y a firmar el acta de reparación histórica Esto está en el corazón de cada formoseño Eso marcó un antes y un después Con ese instrumento hemos fortalecido el modelo formoseño Y hemos inaugurado el Hospital Interdistintal Evita ¡Suscríbete al canal! Y así de esta manera hemos llegado al final del programa Fue un gusto haber estado compartiendo con todos ustedes Nos volveremos a encontrar la semana próxima Muchas gracias por su atención Hasta luego ¡Suscríbete al canal!